¡Vamos! Fuerza de la esperanza, camino abierto del futuro, hombre de decisiones que han hecho a la patria grande. ¡Vamos! ¡Arriba y a la izquierda! Por Carlos Andrés, vota blanco. Nosotros tenemos que lograr que los acreedores acepten la economía real venezolana y que se sujeten nuestros pagos a lo que realmente el país puede pagar sin sacrificar su bienestar y sin tener que prescindir de un incremento de su desarrollo. De manera que para mí eso es muy claro. Para todas las empresas, que no sean empresas básicas, deben pasar a manos del sector privado en reciclarse. Segundo, vamos a crear una empresa, una compañía bajo el derecho privado para trasladar las empresas públicas a empresas privadas. Es que yo voy a acabar con lo del dólar libre y dólar controlado. Va a haber un cambio único. El presidente ha entregado poder. Ahora tenemos gobernadores electos en los estados que no son nombrados a dedos por el presidente de la República. Tenemos los alcaldes. Ahora, no depende del poder discrecional del presidente. El que usted tenga los dólares que requiere para sus compras. El que le den los permisos de importación. El que le den exoneraciones. No. Todo esto ahora está diseñado dentro de una política transparente. Hemos abierto el país a la competitividad. Estamos haciendo verdad lo que es una realidad mundial inevitable, la integración. Ya el pacto andino es una realidad. Estos son cambios irreversibles. Se ha abierto la economía venezolana. Ahora el empresario siente realmente la seguridad de que de él depende tanto sus posibilidades de crecimiento y de riqueza como de mejoramiento de su actividad industrial y del país. Todo esto son cambios. ¿Cómo se puede echar abajo todo esto? El Estado venezolano ya es otro. El presidente Pérez nos recibió en el Palacio de Miraflores exactamente el día en que se cumplía un año del primer alzamiento militar contra su gobierno. Todavía en la antesala de su despacho se ven las perforaciones que dejaron los balazos. Los insurgentes alcanzaron a llegar hasta allí a pocos metros de su escritorio. Recordemos las tormentosas situaciones que ha debido enfrentar el gobierno del presidente Pérez. En primer término, el caracazo a los pocos días de haber tomado oposición. El año pasado hubo la tentativa del 4 de febrero, tentativa de golpe, y el 27 de noviembre volvió a repetirse una nueva intentona golpista. Por otra parte, el presidente ha debido enfrentar una oposición muy fuerte que ha tratado de obtener su renuncia o al menos recortar su mandato. Y no obstante, bajo el gobierno del presidente Pérez, Venezuela ha registrado un crecimiento económico cercano a un 9%, ha bajado la tasa de desempleo, se ha controlado la inflación, las reservas monetarias son considerables. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Cómo explicar esta paradoja? Su gestión registra en el plano macroeconómico indicadores muy buenos. Venezuela ha registrado un crecimiento del 9%, yo creo que es excepcional, tal vez el más alto que se registra en un país de América Latina. La tasa de desempleo es muy moderada, 8%, y las reservas monetarias son considerables. Usted ha logrado controlar la inflación. Y no obstante, usted ha sido, llamémoslo así, vapuleado con ferocidad. Ha tratado de derrocarlo dos veces. Han intentado limitarle el periodo de su mandato. Ya han pedido la renuncia. Han ametrallado su casa. Entonces... Lo único que no ha podido es asesinarme. Asesinarlo. ¿Usted considera que es un incomprendido por la opinión pública de su propio país? Yo soy un político con una larga lucha. He vivido todas las contingencias que en América Latina, que en el pasado tuvieron y tuvimos que vivir, los hombres que nos hemos dedicado a la lucha por la libertad y la democracia. He sido perseguido, he sido preso, he sido diferentes oportunidades, he intentado asesinarme, etcétera, etcétera. De manera que me he curtido en esa lucha. Y cuando asumí, en esta segunda vez el gobierno, sabía que iba a enfrentar una gravísima situación. Desde luego, no podía en ningún momento llegar a pensar o a temer que la situación llegara a los extremos a que ha llegado. Pero he entendido que estoy obligado a ser muy comprensivo y muy flexible. Pero yo sí he debido pedirle la renuncia a todo el alto mar y nombrar un nuevo alto mando militar. Mi gran error el 4 de febrero fue haber nombrado el Consejo Consultivo y no haberle pedido la renuncia al alto mando militar. Sin plantear ningún caso de desconfianza ni de nada, sino que por falta de cohesión y de coherencia entre ellos, fue que estalló el 4 de febrero. No hubo motines populares, ¿no? El 27 de febrero, mi querido amigo, fue 25 días después de haber tomado posesión Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo vas a decir tú responsablemente? Porque Pérez en el mismo día que llegó debía haber impuesto un control sobre los alimentos. No, 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 no. Los controles de precios fueron los que impuso Caldera y terminó estrangulando a la economía venezolana. Mira, con los controles de precios de Lucinchi fue que acabamos con la economía venezolana. Ah, me gusta que usted diga eso. Y con los controles de precios de Caldera se estranguló a Venezuela. Y cuál fue... Pero perdóname, ¿cuál fue la inflación? Queremos saber si usted tiene condiciones para ser presidente. Pero así es, pero no a través de controles. En los países donde las economías son prósperas, que la inflación son del 1 y 2% anual, no hay controles de precios. Si estoy de acuerdo con eso, no estamos hablando de los controles. ¿Estás defendiendo, chico, las mismas políticas que está planteando Chávez? No, no, no. Estoy simplemente sorprendido. Estoy sorprendido que con tu experiencia... Estoy planteando un problema que... Con tu vivencia histórica... No, no, no. Con tu vivencia histórica sigas defendiendo los controles de precios y los controles de cambio. Yo no estoy defendiendo los controles de precios. Yo te garantizo la estabilidad política de Venezuela. Eso es lo que yo quería. Porque un gobierno de Miguel Rodríguez va a enderezar esta economía... Gracias por ver el video.